Definitivamente que con un hombre importante, el padre de Mendy López, aquí en el estadio. Don Mendy, bienvenido al programa. ¿Cómo se siente de ver a su hijo romper el récord de cuadrangulares de la pelota dominicana? Gracias, Raquel. Muy bien, muy bien. Cuando él tenía cinco años, yo le pichaba semillitas de limoncillo. Le dije, tú vas a hacer así de jorrones, toma. Y verlo hoy, eso es grande, grande. Mis dos grandes satisfacciones, ahora yo puedo decir, cuando lo di debutar en Grandes Ligas, era mi mayor. Ahora, la que rompió fue esta. Yo creo que no voy a tener más satisfacción que esta que me brinda esta noche, dando ese honrón. No voy a tener más satisfacción ya. Todo ha sido lindo, tanto que así me he sanado un poquito. Mendy, ¿dónde estaba en el momento que Mendy conectó el cuadrangular en el día de hoy? Frente a sus fanaticadas de aquí de Santiago, como él lo imaginaba, romper el récord aquí en Santiago de los Caballeros. Estaba obedecido a una practición médica, acostado en mi casa viéndolo por televisión. Pero cuando lo vi dar un honrón, cogí para acá, se rompió todo. ¿Qué se siente, Mendy? Porque Mendy cada vez que da un honrón es dedicado a Mendy López, padre. En muchas ocasiones he dicho, yo no sé si mi viejo está vivo o no. ¿Cómo te sientes de ser el padre del rey de los honrones? Bueno, es indescriptible. Yo no puedo describir esto. Y mire que me gusta describir. Pero eso no puedo, eso no puede. Es algo que no tengo que decirte. Porque no puedo agarrar de nadie para sentirme como aquel. Eso es único. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!